De visita en las noticias estuvo la mañana de este jueves el rey infantil de la piquería del Festival de la Leyenda Vallenata Julio Andrés Ortiz Barros, acompañado de su familia, su señora madre y su tío Andrés Barros, quien dos veces ha sido rey de los versos en Valledupar. Significa mucho para mí porque es lo que he estado buscando en otros festivales y cuando se me presenta la oportunidad en Valledupar, por primera vez vengo quedando rey, porque en el festival de mi tío Andrés o el Festival Nacional de la Piquería he quedado de tercero. De tan solo 11 años de edad, Julio Andrés muestra su satisfacción de ser el primer rey infantil en esta modalidad que busca tener semilleros y darle así un nuevo aire a la improvisación vallenata. Pues la competencia estuvo dura, bien, bien. Y entonces pues a mí en la primera ronda con una niña, en la segunda de pie forzado con a lesales barros, y en la tercera con la misma niña que me tocó en la primera ronda. Y ahí cuando a usted le toca con mujer, uno no puede tirarle a decir pica ni nada de lo normal. Usted tendría que tratarla y engalanarla. Estudiante del Seminario San Pedro Claver, Julio Andrés seguirá preparándose para nuevos retos en el mundo artístico, sin descuidar por supuesto lo que es su formación académica. Lo canto con emoción, mi palabra no se afana, enlace televisión, que ese es el mejor programa.